Y ahora nos vamos a Machu Picchu, donde acompañamos a los ganadores de la promoción Aguacielo. El Grupo AGE realizó esta promoción porque ellos vienen trabajando junto a la Municipalidad de Machu Picchu durante varios años ya, para que Machu Picchu sea un destino carbono neutro para el 2050. Vamos a ver en qué consiste este trabajo. Poco a poco, Cusco se ha reactivado, y lo más importante, promoviendo el turismo responsable. En este camino, la Municipalidad Distrital de Machu Picchu, con la ayuda de la empresa privada como el Grupo AGE e Incaterra, han implementado una serie de medidas para mitigar la huella de carbono, logrando que Machu Picchu sea reconocido como el primer destino carbono neutro del Perú, cuyo eje principal es la conservación del patrimonio natural y cultural de esta zona. Dicha distinción la ostenta desde el 2 de septiembre de 2021, posicionándolo como uno de los destinos turísticos más importantes del mundo, que va a la vanguardia en el tema de la sostenibilidad ambiental y en la lucha contra los efectos del cambio climático. La mitigación de la huella de carbono ha sido todo un proceso. La certificación la ha conseguido Machu Picchu en el año 2021, pero todo comenzó en el año 2016. Luego son cinco años de trabajo, donde hemos ido implementando una serie de plantas que han ido logrando mejoras ambientales, sobre todo con la gestión de los residuos sólidos, que es uno de los grandes problemas de esta ciudad. Y lo más resaltable de este logro es la colaboración entre la empresa privada y la Municipalidad de Machu Picchu, y también con la población de Machu Picchu, porque en realidad tiene unos comportamientos a la hora de segregar los residuos sólidos realmente ideales. Eso hace que realmente esto sea un movimiento hacia adelante y ya sin pausa. Green Initiative otorgó el certificado debido al sistema que manejan con una planta de tratamiento de residuos orgánicos. Además, tiene como reto reducir las emisiones de carbono en un 45% hacia el año 2030 y alcanzar el carbono neutro para el año 2050. En abril de 2019 se inauguró la planta de valorización de residuos orgánicos en el distrito de Machu Picchu, Pueblo. Esta planta tiene la capacidad de procesar cuatro toneladas de residuos y generar biocarbon o biochar, un fertilizante natural de gran ayuda en la zona. El biochar, a diferencia del compost, en su proceso no emite gases de efecto invernadero. A diferencia de pirólisis, que se lleva a una temperatura alta en ausencia de oxígeno, evitando así que se emitan gases de efecto invernadero. El biochar, al momento de entrar en contacto con la tierra, lo que hace es fijar los nutrientes y también fijar la humedad. Esto hace que la planta ya no tenga que alargar las raíces buscando humedad o diferentes nutrientes. Lo que tiene es una gran cantidad de nutrientes y que puede ser utilizado para poder alimentar a los suelos de los bosques, para contribuir a nutrir ese suelo y que entonces los árboles puedan crecer con muchísima mayor fuerza y mayor rapidez. La infraestructura está conformada por cuatro máquinas encargadas de compactar, deshidratar y pirulizar los residuos orgánicos que se generan en el distrito de Machu Picchu y que representan más del 60% de los residuos totales generados en esa localidad. Gracias al aporte de Aje e Incaterra, se implementó también una planta compactadora de residuos plásticos. Hemos ido progresivamente implementando esas plantas según las necesidades que requería en este caso Machu Picchu. Por lo tanto, nuestra misión principal es realmente poner en valor esta riqueza cultural que tiene el Perú y ponerla a los ojos del mundo para que los turistas vengan continuamente a visitarnos. De hecho, el Grupo Aje es una de las instituciones fundadoras del Pacto 2020-2030 por la Cultura de la Unesco. Por lo tanto, nuestro compromiso está implícito ahí y lo que se viene es un replicar esta actividad que hemos logrado acá en otras localidades del Perú que quieran realmente intentarlo. Otra gran iniciativa es la planta que transforma aceite de cocina en biodiesel y tiene como meta proteger al río Vilcanota de los más de 2.000 litros de aceite de cocina usado y desechado en su caudal mensualmente. Hemos logrado evitar la contaminación del río. El río Vilcanota es un río principal para las comunidades río abajo. Entonces imagínense, ellos dependen de este río. Actualmente, la máquina recicla 600 galones de aceite de cocina. El uso del biodiesel disminuye las emisiones de carbón en un 44%. Comparativamente con el combustible tradicional, son destinados a la limpieza pública y el combustible. Y para potenciar el reciclaje y gestión del manejo de residuos sólidos, Machu Picchu Pueblo cuenta con una máquina pulverizadora de vidrios. Ahora en la actualidad tenemos aproximadamente 7 toneladas de vidrio pulverizado y lo estamos utilizando en las cajonetas, que son una suerte de maceteros para nuestras plantas en la jardinería acá en el distrito. Pero también estamos viendo la posibilidad, ya que el vidrio tiene un proceso termoaislante, de poder utilizar esto en algunas viviendas de las zonas altas del distrito de Machu Picchu. Fuimos testigos de esta ardua tarea junto a los 24 ganadores que invitó el grupo AGE, gracias a Agua Cielo, a conocer por primera vez Machu Picchu, y quienes sin duda serán parte de un turismo responsable en una próxima visita. Hubo la idea hace unos meses, a comienzos de este año 2022, de por qué no lanzar un concurso para llevar a ganadores, en este caso de tres países, a diferentes puntos donde AGE está haciendo acciones a favor de la sostenibilidad. Y nos pareció muy importante que compatriotas nuestros y otras personas de otros lugares conocieran esta maravilla del mundo, como es nuestro santuario histórico que es Machu Picchu. Estamos muy contentos de poderles acompañar y además aprovechamos su estancia acá para que también vean estas plantas y que sirvan como un modelo que AGE e Inca Terra ya han hecho, porque realmente el Perú necesita de manera muy urgente hacer una gestión ambiental decente de sus residuos sólidos. Anímese a conocer Machu Picchu y descubra sus deslumbrantes atractivos.